El primer ministro indio Nalandra Modi condenó este domingo mientras se dirigió a la nación a través de su programa de radio mensual los violentos disturbios que se han registrado en su país. Escuchemos. La violencia en nombre de la fe no será tolerada, ya sea la fe basada en la religión, la ideología política, el individuo o la tradición. A nadie se le permitirá tomar la ley en sus manos.